¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Y también nos acompaña Camila García, que es una de las adolescentes que estuvo trabajando en la organización precisamente de la Semana de la Semana de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias. Bienvenida también. Gracias. Bueno, cuéntenos, este es el segundo año que se realiza la Semana de los Derechos. Cuéntenos de qué se trata esta actividad. Bueno, buenos días a todos. Primero, decir brevemente que la Plataforma Infancias y Adolescencias del Uruguay es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja directamente con niños y niñas adolescentes en la atención de los chiquilines o bien que trabaja pro-derecho, para la defensa de los derechos de esa población. Desde, lanzamos la Plataforma a fines del 2020, en plena pandemia. Por eso, realmente empezamos a salir al aire, como se dice, a partir del año pasado con la organización de esta semana, que tiene como particularidad que la hacemos en colaboración con los principales organismos, rectores en políticas de infancia y adolescencia, el INAO, ANEP, y este año el Ministerio también de Salud Pública, ACE, sobre todo en Montevideo, y este año se unieron, junta departamental, bueno, UNICEF nos está apoyando desde el principio, las intendencias, la Intendencia de Montevideo, que nos pone una carpa enorme en la Plaza Cagancha, bien en el centro de Montevideo, para promover los derechos y tener actividades con y para los niños y niñas adolescentes y para los adultos, para, como dijiste, bien, sensibilizar sobre la problemática. Si bien hay un derecho del niño, que es más bien un día comercial ahí en agosto, nosotros pretendemos que sea todo el año el Día de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bien, Camila, vos estuviste entonces en parte de la organización de las actividades de la semana, contanos un poco qué es lo que se va a ver, o se está viendo. Y más que nada, estábamos hablando con gente más que, o sea, como que importante en el rubro de que sí puede apoyarnos y cambiar para que esto sea algo, como te explico, que sí se vea visibilizado, ya que durante muchos años estuvimos intentando preparar para que nos den una escucha y un lugar para apoyarnos. Fue muy lindo compartir con personas más adultos, tipo que intercambiemos ideas, capaz no son las mismas, pero estuvo muy lindo que nos escuchen una vez y otra esta semana, después de mucho tiempo organizarlo y todo. Fue muy lindo. Teresa, si tenemos que pensar en los derechos de la infancia y la adolescencia, ¿por dónde vienen las principales preocupaciones de los puntos que hay que atender? Bueno, en este momento realmente hay muchos puntos de preocupación. Si bien, digamos, hace 33 años que el Estado uruguayo ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño y que está, digamos, inserto en su Código de la Niñez y Adolescencia, todavía falta mucho por hacer. Se hacen muchas cosas, vamos a decir, pero es necesario llegar ahí a las poblaciones más vulneradas en su derecho. Por ejemplo, una de las preocupaciones grandes que tenemos es la violencia contra niños, 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 adolescentes, no solamente a nivel, desgraciadamente, de las familias, si bien también lo que pasa en las comunidades y también en algunas instituciones donde no se respetan. Bueno, la situación de desigualdad y pobreza es terrible porque además tenemos que ser conscientes que nacen cada vez más niños y niñas en este país. En 7 años perdimos como 10.000 nacimientos de niños y niñas en este país. Nacen cada vez menos. Cada vez menos, eso es lo que quiero decir. Estamos ahora alrededor de 33.000 por año. Hace unos años teníamos 47.000. Este gobierno marcó al inicio del mandato una prioridad que era atender a la primera infancia y a la pobreza infantil. ¿Qué evaluación hacen de los resultados que consigue el oficialismo? Bueno, atender a la primera infancia, por suerte, es una política pública de Estado que tiene una gran continuidad porque, digamos, desde el lanzamiento del Plan CAIF, por ejemplo, que va a cumplir este año 35 años, se ha avanzado mucho en la atención directa a primera infancia. Sin embargo, hay que saber, y es una cifra que da la OPP, o sea, el oficialismo del gobierno actual, que quedan en este momento en el país más de 32.000 niños y niñas entre 0 y 3 años que no tienen ningún tipo de cobertura asistencial o educativa. O sea, que no tienen acceso a CAIF y no tienen acceso a otros programas. Entonces, hay un lado positivo, es que sigue creciendo, por ejemplo, el Plan CAIF y otros programas, Uruguay Crece Contigo, en Montevideo y en el interior, en los departamentos del país. Pero hay un sector de la población y donde es el sector donde nacen más niños, que es el sector más pobre. Porque en sí, o sea, el niño no nace pobre, nace en una familia donde hay pobreza, cuando se habla. Una pregunta a propósito de esto que comentabas, su diagnóstico es que falta alcance de determinadas políticas, herramientas que ya están desarrolladas, los centros CAIF, Uruguay Crece Contigo, los distintos tipos de asignaciones, o faltan otro tipo de dispositivos que no están implementados, que no existen. Bueno, las dos cosas, porque estamos hablando de primera infancia, es cierto que primera infancia hace ya años, que está en la agenda de los políticos y esperemos que siga. Pero después está el sector de la infancia, de los niños escolares, que van a la escuela o no, que están fuera del sistema también. Y de los adolescentes que viven situaciones, bueno, Camila podría hablar, ¿no?, en los centros educativos con mucho, a veces mucho sufrimiento, bullying, pero también ausencia de contención, no hay equipos técnicos en los liceos suficientes como para acompañar el malestar que tienen los jóvenes actualmente. Estaría bueno que nos contaras justamente lo que decía Teresa, cuáles son las situaciones más habituales que están atravesando. Y yo creo el comportamiento de muchos adolescentes, no sé si de parte de la casa traen problemas o no, pero el trato con profesores, capaz, no hay mucha paciencia, y al querer comunicarse al adolescente y no saber con quién hacerlo, se supone que tienen que haber profesionales, psicólogos en el liceo, lo cuales no hay. Y como ha sucedido hace poco, en un liceo un adolescente se suicidó y él buscó ayuda antes de hacerlo, pero no le dieron mucha importancia, por lo cual perjudicó a eso. Yo creo que la asistencia de profesionales es lo que falta. Si bien nosotros podemos comunicarnos entre adolescentes o no, pero no es lo mismo que una ayuda profesional, la cual sí sabe cómo atenderlo. Nosotros sí podemos hablar, decirle, contenerlo, pero no es lo mismo. Yo lo veo desde ese punto de vista. Capaz también los materiales, que sí es una educación gratuita dentro de todo, pero para eso se necesitan muchos materiales, tipo cuadernolas y todo eso, que hay veces que personas ni van por no tenerlos. Yo lo veo más por ese lado y todo. Sí, en ese sentido, si me permite, puedo agregar también que uno de los problemas que observamos, que no es de ayer, es un problema que se va arrastrando, es la difícil coordinación entre los organismos de Estado. Por ejemplo, en ese caso que dio Camila, se necesita mayor coordinación entre ANEP, el Ministerio de Salud Pública, AAC, porque existen dispositivos, pero a veces las familias y los jóvenes lo desconocen y además mismo a veces los profesores no están preparados a enfrentar, o los maestros, a enfrentar dificultades muy complejas de vulneración de derechos y tampoco podemos recargar al personal docente que hace lo que puede con los medios que tiene. Me quedaba pensando lo que decía Camila, en ese liceo no había un psicólogo, pero quizás en un liceo cercano sí, porque algunos sí tienen esos equipos, o alguna dependencia de salud pública, en fin, que quizás lo que falló ahí es dónde remitirlo, que alguien supiera cómo llevarlo al lugar donde necesitaba ir ese muchacho. Me parece que habría que hacer un esfuerzo en esa coordinación. En esa coordinación interinstitucional y después también, en este momento en el Parlamento hay varios proyectos de leyes que nosotros mismos, desde la Plataforma Infancia presentamos un proyecto que tiende a, bueno, primero definir esta Semana de los Derechos de los Niños, cuando se aprobó por parte de Uruguay la Convención de los Derechos de los Niños, como un Día Nacional de los Derechos, donde eso permite que el Estado se ponga, digamos, a la altura, como es el lema de nuestra semana, frente a su responsabilidad, pero que busque mayor colaboración entre los organismos y con la sociedad civil y con las comunidades, porque también, digamos, desde la sociedad civil sentimos que la protección, se busca una protección integral, ¿no?, en algún proyecto de ley que es necesario. Es también trabajo de la comunidad, de la sociedad civil, de las familias también. Tiene que ser un trabajo coordinado. ¿Estás de acuerdo con esto? Tenían una invitación para hacer, ¿no?, para un desafío que creo que va a tener lugar mañana. ¿El abrazote, puede ser? Bueno, el abrazote, sí, se dio primero en la ciudad de Salto, el lunes, porque lo que quiero decir es muy importante que la actividad está muy descentralizada. En este segundo año llegamos como a 6, 7 departamentos del país donde se están haciendo un montón de actividad. En Salto han hecho, bueno, en Rivera, en Paisandú, en San José, 33, Flores, bueno, por nombrar algunos. Esperamos llegar a todos el año que viene. Bueno, el abrazote que se va a reproducir, porque esa es una idea de los amigos de Salto, de reunir, de hacer una gran marcha de niño, niño, adolescente, que tuvo lugar el lunes y terminar en un gran abrazote. Y pienso que el viernes de tarde se va a dar también acá en la Plaza Cagancha, en la fiesta final de cierre. Por un lado, un compromiso de las autoridades que van a firmar con nosotros un compromiso escrito para trabajar en forma más coordinada y trabajar más fuerte para lograr que realmente algunos problemas se puedan erradicar. Por ejemplo, ayer teníamos un diálogo con los organismos de Estado sobre la erradicación del trabajo infantil en el Uruguay. Estaba UNICEF, estaba la Organización Internacional del Trabajo, estaba el INAO y otros organismos. Es impensable en un país chiquito como el Uruguay que no podamos erradicar el trabajo infantil. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. El trabajo infantil está prohibido en el Uruguay y está permitido el trabajo adolescente a partir de los 15 años bajo estrictas reglas y supervisión por parte del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, está creciendo el fenómeno. Ahora les invito a la prensa y a la opinión pública a quedar atentos porque va a salir una nueva encuesta, porque la última es del 2010, hay demasiado poco relevamiento, y va a salir en 2024, sobre todo lo que es el trabajo rural, el trabajo urbano, por ejemplo, el trabajo de los cuidados. Tú debes de tener varios compañeros que tuvieron o compañeras que resignar, dejar de lado un tiempo los estudios para atender a un hermanito, una hermanita, un abuelo, una persona de discapacidad. ¿Por qué? Porque faltan opciones de cuidado. Si tuviéramos un sistema de cuidado bien desarrollado, no tendrían que faltar a la escuela o al liceo, los chiquilines, para ocuparse de sus ancianos o de sus hermanitos. Son temas así, pero hay que unir esfuerzo. Hay que unir esfuerzo desde el Estado y, como lo dijimos ya, de la comunidad social civil. Por eso nuestra semana, para poner realmente en la agenda de todos, de los medios que nos ayudan pila. Y muchas gracias en esta difusión. Y les esperamos en la Carpa de los Derechos en Montevideo, en la Plaza Libertad. Hoy todo el día hay actividades afuera, dentro de la carpa, con jóvenes. Hay una necesidad también. Podemos dejar a Camila un ratito más para hablar de la participación de los jóvenes en esta semana a través del Consejo Consultivo y de otras instancias que tienen ustedes, porque también tienen sus propias organizaciones. Bueno, más que nada yo creo que estos acontecimientos se hacen para que los adolescentes, niños y niñas puedan disfrutar, obviamente, y a la vez conocer lo que son sus derechos. Capaz van a disfrutar, pero muchos sabemos por qué es el motivo que vamos, obvio, y lo que se logró tras todo el tiempo este que estuvimos organizando. y nada, y lo veo muy lindo. No sé, no sé si escuchas vuestra voz. Queda hecha la invitación, entonces, para que se arrimen a la Carpa de los Derechos. Teresa, Camila, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahora cuando son las...